No quise enterarte. Sí, lo sé, sé que quieres que me sane. Más que nada. Sí, pero discúlpame, ¿no? Pero yo siento que así no me voy a sanar. O sea, no lo tomes a mal, pero cuando estoy contigo me siento como que me hace enfermo. ¿Eso sientes? O sea, a ver, disculpa, ¿no? Pero, a ver, tus palabras dicen que me voy a sanar, pero tus acciones dicen que tengo los días contados. No fue mi intención para nada. No sé, lo que pasa es que me siento como ahogada, asfixiada, hasta deprimida. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Que no me escuchas. Solamente hablas de lo mal que estoy, de las cosas nuevas que podemos probar. Y, francamente, yo lo aprecio, pero no quiero vivir así. Está bien. Está bien, lo entiendo. Esteban, eres una persona maravillosa, pero te preocupa demasiado. María Elena. Escúchame, estoy cansada. Estoy cansada de vivir con miedo. No, no. Estoy cansada de no vivir. ¿Cómo puedo ser feliz así? ¿Cómo puedo amarte así? La verdad es que... No nos tomes a mal. Yo te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí, pero... Creo que es mejor que quedemos como amigos. Bueno. Yo lamento que le hayas pasado tan mal conmigo. No, no, no. Tampoco, tampoco le he pasado mal contigo. Es solo este tema. Esteban, tú eres una persona maravillosa y me rescataste en el peor momento de mi vida. Yo no sé si hubiera podido pasar esto sin ti, pero yo te juro que estuve muy enamorada. Bueno, me sentí por momentos muy enamorada. ¿Pero? Pero tal vez somos muy distintos. Tal vez. Bueno, yo también tengo mucho que agradecerte. Bueno, te tomaste vacaciones después de una década. ¿Y ahora con quién me voy a ir a París? Si ya estás preparado para que llegue alguien, llegará. Solo tienes que quitarte el miedo. T Ав Crowd Pero No. Bueno, yo te voy a ir a París.